acá vamos a ver tres pescas seguidas o tres pescas en el mismo día de variedades en nuestra costa atlántica muy preciada bahía san blas y tico para allá porque está allá la variedad panzones la variedad corvina la variedad tiburón todo de costa todo logrado en un día la pesca costera de tiburón es apasionante del lado que vos la mire en el caso mío de muy pibe mi padre fue un adelantado de la pesca de cualquier tipo de pesca yo no había nacido o sea hace más de 58 años y mi padre era pescador en momentos no había plomo usaba un ojo de un martillo entonces tiraban revoleando desde la costa llegarían a 34 metros sus primeros tiburones yo mi primer tiburón de costa lo logro con un 9 0 con un 10 0 un océano city tenía 12 años una fluga el alma de acero imagínense lo que vino después yo pasaba hasta tres con mi hermano hasta tres meses en bahía san blas con una estanciera de tracción una moto hacíamos maravillas juntando conocimiento el rey grande obviamente es para tener más capacidad de nylon y si está bien enganchado no no vas a perder ni una pieza lo dejé de lado porque porque yo me estoy dando cuenta de varias cosas que te mantenés mucho más dinámico con la caña de variada yo la caña que uso para lograr lances largos después de haber pescado tantos años con 9 0 con 10 0 cañas con alma de acero cañas cortas ahora se están usando las cañas largas nuevamente estamos reviviendo las antiguas sportex fishing estoy usando los palos 11 12 9 yo no doy mucha importancia a los líderes a lo largo de las punteras de las madres de los aparejos hago mi propia experiencia pruebo todos los días distintas maneras de pescar con distintos equipos las que uso para lograr lances largos esas mismas las puedo usar las uso para buscar el tiburón en los lugares que yo busco realmente busco lugares distintos el agua verde me meto caminando donde no hago pie con marea baja ahí vuelvo encarno y tiro espero 20 30 50 dos horas y puedo volver a recoger y puedo volver a intentar tirar digo intentar porque hay veces que no te deja entonces tenés que correrte el lugar y buscar de nuevo tu lugar donde a vos te parece que va a estar el tiburón generalmente el tiburón chico es el osado que se acerca más a la rompiente a comer generalmente el pejerrey o la anchoita de banco esta es la contra de los equipos chicos yo pesco con nylon 30 he pescado algunos con nylon del 28 obviamente perdido un montón me lo han comentado los tiburoneros yo te quiero ver a vos es la típica que te dicen yo te quiero ver a vos y no se me va por ahí he tratado de pelear tiburones de 40 kilos que 50 kilos ponele generalmente enganchado de la boca un machito que son los más peleadores por eso siempre destaco macho y hembra me lo enseño mi padre y por ese te va pero el parte de la pesca gana el pez no estoy en contra de los riles grandes todo lo contrario de pejar con la estrella puesta para que haga ruido yo por ahí eso no me gusta pero cada uno pesca como quiere de esto lo bueno que tenés que puedes dejar tu caña a un costado la vigilás y sobre otro costado podés hacer una pesca pareja me gusta mucho usar plomos de 170 en tándem uno cerca del anzuelo y el otro un poco más arriba eso hace que el conjunto de plomo no se entierre en la arena y pueda pescar los lances obviamente son cortos son muy cortos si vos tiras con el agua al pecho muy despacio logras 20 metros recordar que cuando sube la marea vas a estar en tres metros seguramente dos metros y medio y el tiburón anda ahí y acepto todo tipo de pesca yo me gusta pescar a mi manera y lo vuelco para que vos no solamente quieras y yo no tengo equipo de tiburón no puedo es muy caro pero va con tu reel yo a mí me gusta pegar con el nylon que uso para ganar distancia uso nylon 30 28 para ganar ganar distancia a veces no soy de usar multifilamento antes usábamos hilo de algodón para atar la carnada para atar la lisa el calamar ahora un sebo constante vos recordar que ese hilo que yo le doy yo gasto una bobinita por carnada y mezclo hago tres o cuatro bocados para para el tiburón que a mí me parece que le gustan una carne firme como es la corvina es una carne grasa una materia grasa un filet de de lisa de saraca o un filet de caballa una anchoa en el medio y le metes lo podés envolver a hacer un poncho en la parte de las vísceras donde está cortado la de la corvina o la pescadilla y le para que no entre el depredador de fondo como es el bagre que te descarna o como es el piojo de mar entonces vuelve por eso un poncho en la parte donde tiene a la vista a las vísceras y así es con la muerte afuera trata de dejar la muerte afuera y ese hilo va a ir apretando continuamente ese cego esa carnada y va a ir largando siempre un hilo de grasa hablemos de la la pesca en sí como haces como haces algunos irónicamente como hace para pescar el tiburón bueno el tiburón lo pescas si vos tenés paciencia y te olvidas en lo de pescar parado mi padre me enseñó a pescar parado el pez lo tenés que traer a tus pies acá tenés que caminar olvídate de toda teoría en un momento un tiburón que me hizo caminar casi dos kilómetros un kilómetro y medio mínimo solo porque lo quería sacar lo tenés que caminar el tiburón se cansa va para ir una vez cansado va a ir para el lado que va la corriente va a tener una corriente fuerte muy fuerte entonces te hace caminar con el nylon 30 no lo podés traer tenés que esperar esto es lo principal tenés que esperar que se canse que se canse porque capacidad de nylon tenés tenés que tratar de usar de los riles el carretel que vienen dos generalmente el carretel no de casting sino el otro el que tiene mucha más capacidad entonces se cansa se va a ir arrimando hacia vos la paciencia los nervios de acero y sobre es la clave de la pesca de estos bichitos el gabriel del pescador tv donde siempre mando material trato de volcar siempre desde muy chico lo que sé de lo que sé yo y a mí me han enseñado un montón a otros lugares donde iba a pescar norte o sur siempre pregunto y es que la manera yo no había pescado nunca dorado fui tuve que preguntar no había pescado nunca de trucha tuve que preguntar así que no escucho escucho muchísimo no desmerezco a ningún pescador todo lo contrario es mi forma de pescar disfruto creo que diez veces más en mi caso pescar un tiburón de costa generalmente lo peca mucha más corta distancia que con el que se le llama fondeo yo nunca había escuchado la palabra fondeo con el que te dejaste un línea a muy larga distancia o acordate que está tirando de costa y me parece que te explica mucho y te das cuenta después que es algo mucho más grande y más pesado por supuesto bahía san plazo es un lugar es una bahía negada donde hay muchísima profundidad y lugares que no entonces puedes elegir donde tener plataforma generalmente el lugar lo buscamos con la distancia así que es muy importante es muy importante la pesca variada en lugares llanos donde muchas plataformas ganar distancia no soy el dueño la verdad estoy hablando lo que a mí me parece y hablo con muchos turistas durante el día y le voy le voy con lo que sé como les pregunto a ellos también que me sorprende a veces cada día las telas distintas técnicas busca tu técnica no soy de darle mucha importancia por ejemplo en la pesca del panzón la última pesca del panzón la hice con bollita bollita elevadora no están aparejados los pescados en el fondo uno sube uno baja para pescar un tiburón mi padre josé roberto decía hijo tienen que seguirlo al tiburón hay que seguirlo no seguirlo por atrás seguirlo ponerte 10 días en tu cabeza si podés 5 si podés esté feo o esté mal el tiempo o esté malo el tiempo tenés que ir igual todos los días si podés 10 días mejor si podés 5 igual obviamente vas a tener entonces el primer día lo harás el segundo lo harás el tercero lo agarrás podés agarrarlo en el primer día o en el décimo y cierraste los 10 días volvé a intentar cuando la temperatura del agua cambia cuando escuchas que alguien sacó un tiburón en la zona y ahí volvés a meterle 5 4 3 yo aconsejo más de cinco días seguidos seguidos y si vos querés en el mismo lugar donde a vos te gustó y cambias cuando va subiendo más cañas tiras más posibilidades de pesca porque si tiras cinco hay cinco carnadas en el agua que van dando el que van tirando cebo que van tirando jugo que van tirando grasa entonces hay más posibilidades el tiburón por mi experiencia ustedes saben he sacado mordidos he visto a mi padre pescar yo era chico y notarse cuando se lo mordían notar notarse en la caña él pescaba con una flugger con armas de acero se notaba la mordida salir mutilado el tiburón eso es por su feromonas cuando muerde llama a los demás ustedes saben ustedes ven como siguen cuando sacas un pescado como el otro lo sigue eso es la feromona el víctima cerca de esa sustancia que llama a los demás a comer entonces se hace el enjambre la verdad que es espectacular ya varias corridas de delitos tamaños la verdad que es más que no se sabe que no se sabe que en el tiburón lo sigue pero si es más que no lo ha entregués es muy seno que lo ha place la entidad Mirá el tamaño de esta corvina. 9 de febrero, pescando panzones en Bahía San Blas, pescando panzón y escardón con bollita elevadora. Bueno, tenemos un doblete, panzón adelante, no sé si se ve, y creo que un escardón atrás. En esta época del año, cuando hay panzones se pueden buscar los dos. Casualmente dos panzones de muy buen tamaño, fíjense, espectacular. En Bahía San Blas, con unos macotas seguramente, 9 de febrero, pescando panzón con carlitos gatti. Tengo un tiburón, de nuevo, de 30, fíjense cómo lleva. Miren, ahora lo vamos a ver, hace rato que está enganchado. Para Gabriel, del pescador se ve. Espectacular el pique, la sensación de pescar con nylon del 30. Fíjense. No para. Hoy en 9, fíjense, tenemos enganchado un bacotín o bacota, nylon de 30, real orion, luna, rod, 4.35. 5, 9 de febrero. Increíble el pique. Pescando panzones, tirando una tiburonera, nylon del 30. Voy a cortar porque voy a estar bastante tiempo. Carlitos, tiburón macota seguramente, 9 de febrero. Pescando panzón con carlitos gatti. Tengo un tiburón, de nuevo, nylon del 30. Fíjense cómo lleva. Miren. Ahora lo vamos a ver, hace rato que está enganchado. Para Gabriel, del pescador TV. Espectacular el pique, la sensación de pescar con nylon del 30. Fíjense. No para. Va a tener que correr las cañas para arriba. Porque esto podría tardar una hora. Bueno, sacalas. Sacalas. Sí, sí. Dejame tranquilo. Si vos me ves que tengo señas, porque vino. Esto es grande. Mirá. Mirá. Mirá, filmalo. No, no, listo. Después vas haciendo un recopilado, lo vamos a identificar. Esto no lo tengo que apurar para nada. Sacá las cañas, ponelas arriba y vení con la chaca. Me digo yo, porque esto voy a ir hasta el paso seco. No sé, hacé como te parezca. Y si no, dejálas arriba, nadie las va a robar. Tenés que venir. Ah, ponelas en los parabrisas abiertos. No sé, nadie las va a robar. No l了. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 devolver me fijo si no está mordido todo por un día más otro doblete miren qué precioso el agua no va a dejar escuchar miren qué pedazos de panzones miren cómo saltan afuera el agua hasta ahora todo panzón nada de cardón Bahía Samblá con Carlitos 15 de febrero pescando escardones y algún panzón muy buena pesca estos días de panzón fíjense qué tamaño de panzón venía un triplete y se escapó doblete de panzón día 11 miren el tamaño después de una lista variada más de 36 panzones un tiburón ahora estamos haciendo corvina vení Charlie y y ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué lindo tamaño! Corrida a mediala y ahora una corrida adelante ¡No son el carbón y Corrida! ¡Vayas a hablar! 9 de febrero